Te echaría una mano con tu búsqueda encantado, Spiro Pero primero, debo ocuparme de mi hermano pequeño Temo que se haya metido en problemas mientras he estado fuera Muy bien, vamos a darle Este nivel se me hace muy entretenido Se me hace muy, muy entretenido Más que nada por la diámetro del personaje Estaría guay que rompieras esta roca Un golpe rápido y verás cómo funciona Muy bien, muy bien, vamos a darle Es igual, aquí es terminar de 100% todo Aquí no recuerdo si estos te lanzan algo O simplemente que llegue a destruirlos Sí, vamos a llegar a destruirlos Muy bien De aquí, ah, ese es el final Aquí es el final Aquí llegamos ahí al final Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Excelente, excelente Aquí, ah, ok, aquí Son las pelotas esas, ok, ok Lo tenemos que darle creo Si utilizas tu movimiento de giro para mandar la bola de nieve al gón Seguro que podremos hundir el techo Y ya Super fácil eso Muy bien, vamos Primer huevo Aquí no sé cuántos huevos son Deben de ser igual 3 o 4 más o menos Bueno, como es un nivel especial deben de ser 3 No estoy seguro Sí Son 3 nada más Muy bien Muy bien, muy bien Entonces Ah, ok He necesitado siglos para adiestrar a esas focas en el lanzamiento de bolas de nieve Y ahora van y me apuntan a mí Bien Ya Muy bien Muy bien Ahí está Listo Ah, caray Ah, pensé que no lo habían dado Dije, no Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vamos bien, vamos bien No, no te preocupes Mi Rive, la neta Silla de fiesta Tienes esas sillas blancas Chale Sí, no Pues está cañón Sí, mi sillón este Es una silla de escritorio Pero ya está más o menos viejona Ya tiene sus añitos También siento que me cansa, ¿ves? Y ya te imagino con Como dices Con una Una silla de fiesta Está Está pesado Aquí no me acuerdo si es primero aquí Ah, caray Si no, pues Hay que darles un masaje Para que no les duelan Pero es un buen masaje, Rive Para que no duelan Muy bien Creo que ahora sí Acá que agarramos todo Bueno, de este lado Todavía falta todo lo demás Todavía falta todo lo demás Y Ah, caray Ah, es que aquí es primero hablarle a él Siempre se me olvidan Ciertas cosas hablarle aquí Estoy seguro Estoy seguro de que esta vez Podemos conseguir una avalancha Muy bien Vamos a darle Muy bien, muy bien Y de aquí Si creo que es por acá de dentro igual No estoy seguro Muy bien Listo De esta no estoy seguro Si se cae o no Sí Bien, bien, bien Eso está muy bien Ese yo creo que va a ser el último logro Porque hay que sacar todos esos Los puntos de destreza Todos los skill points Y hay que Hay que sacarlos todos ¿Qué dice aquí? Oye, cerebrito Se supone que eres inteligente A ver si puedes empujar esos bloques Y construir un puente Para unir ambos lados Eh, maldito Eh, cerebrito Se supone que eres inteligente Oye Eso es una ofensa para mí A ver, vamos a Primero vamos a entrar aquí para Según yo Aquí es donde está la foca Donde hay Donde la foca que se vea al otro lado Y de aquí Sí, ahí está Ok, bueno Nos dio pero le dimos Muy bien Bien, bien, bien No falta nada No traemos absolutamente todo Y listo Vamos completando todo al 100% Prácticamente No se nos ha pasado nada Al parecer Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Yo creo que estos logros De hecho están muy Muy relax Muy, muy, muy relax Si este Están muy relax Porque Pues nada más Eso es completarlo todo al 100% Estos yo creo que Han sido de los logros más Más tranquilos que hemos hecho Porque hay otros que No, hombre Esos sí nos han hecho Sufrir muchísimo A ver Aquí no más No, creo que ya no falta nada Muy bien No, creo que ya no falta Absolutamente nada Así que Creo que ya es todo Bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Ya está Nomás es que Pues venga No sé por qué no viene Ah, ya sé por qué no viene Ok Hay que Hay que Completarlo Por así decirlo El puzzle Si se fijan Está un poquito Más atrás de la caja Ahí está No detectaba Como que ya estaba resuelto Si yo podía pasar Pero él no Muy bien Gracias amigo Aquí tienes un regalito Para tu colección De rocas Muy bien Y ahí está 100% 100% 100% Ahorita vemos Cual otro hacemos Muy bien 100% Nivel completado Muy bien